¡Ah! Bastante relajante jugar con este limón. Lástima que está muy duro para que me lo coma. ¡Ah! Dime... ¿A qué horas va a llegar el enfermero? No tardará mucho en llegar. ¡Hola! Ya traje los taquitos de carnitas que me pidiste. ¿Para qué? ¿Ahora sí me puedes pagar? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué te voy a pagar? ¡Soy un cachorro de 10 años! ¡No te cargo dinero! No soy... No tengo alcancía de ahorros. Porque todo lo gasto en juguetes. Y en comida y dulces. ¿Pero con qué me vas a pagar? No sé, te puedo pagar con... Tengo mucho pelo. ¡Te puedo pagar con pelos! No sé cuántos pelos crees que sean necesarios. Solo me te quería tacos de carnitas. Y muchas gracias por los tacos de carnitas. ¡No me vas a pagar por ellos! ¡Oh, caray! ¡Ya se enojó! ¡Luna, ayúdame! ¡Ya se enojó el enfermero! ¡Ja, ja, ja! ¡Solamente hay un niño chiquito! ¡Ahí voy al rescate! No, 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 eso no, bombardeo, no No acabamos de bombardear Espera, el limón, falta limón Oye, suéltame, toma, 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 toma Ataque del super limón Limón está duro como piedra El limón versus el enfermero Toma, toma, somos los mejores despíes de todos Los tiempos Y te atacamos con limones Toma, disfruta el limón Toma, toma, es duro, me ahoga Ayuda Caballito, se ve y súbete el caballito Ay, me ha tirado Vamos Que te acabas el limón Te dije que no comieras de más Ahora tendrás dolor de barriga Es hora de la operación ¿Espía, solecito? Jeje, sí, espialuna está aquí Vamos a operar por aquí Sí, necesitamos una incisión por aquí Sí, también tenemos, necesitamos una incisión por acá Creo que tiene un lacarie Yo tengo perfectamente todos los dientes Jeje, sí, también necesitas una renovación facial Pareces demasiado a lagartija Soy un cocodrilo, lógicamente me voy a parecer una lagartija No, te pareces a un dinosaurio Vengo de los dinosaurios Dejarme en paz Yo me voy Ay, Dios mío Casi me ahogo con ese limón Pero bueno, es que 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 Bueno, es que